...Ramones, que nos contó cómo fue juntarse con sus compañeritos de joda para hacer películas y aparecer en programas como Los Simpsons. Esto es el show Ramone a pleno, en un round. Los Ramones fueron la banda de punk rock más importante de los Estados Unidos. Nacieron a fines de los 70, como una respuesta americana a los Sex Pistols. Grabaron decenas de discos y tuvieron el extraño privilegio de tener su propia película. De lo que me recuerda, Rockland High School was a lot of fun. Me and Dee Dee did a lot of drinking in that movie. Uh, you know, we would stay out to five o'clock in the morning. It was a very alcohol-induced movie, but it was fun, of what I can remember. La historia de la banda está incluida por viejas películas de terror. Dee Dee likes freaks, and he likes pinheads and crazy-looking people and weird animals and stuff. La influencia de Ramones sobre la cultura americana fue tal que terminaron convirtiéndose en un dibujo animado. They took the photo of the group and brought it back to Hollywood. And then the, uh, uh, artists, the, the arts department, uh, created our characters, our figures. And that's how it started. That's how it was. Mark Ramone, es fanático del cine del terror, y dice tener un monstruo favorito para cada década. It was the 70s monster. 80s monsters, uh, the thing was great. It was crazy. There was no remembering except for Ronald Reagan.